¡Bienvenidas! ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender a dibujar con perspectiva a un punto de fuga. Vamos a comenzar marcando un punto, en este caso lo vamos a hacer con respecto a la hoja, en la parte superior. Y lo vamos a colocar por acá. Este va a ser nuestro punto de fuga. Y vamos a imaginar un pasillo donde vemos la parte de la pared posterior. Y vamos a usar, aprovechando la hoja cuadriculada, vamos a dibujar. Con línea, mirándonos. Fíjense que la escuadra nos sirve, si no tuviéramos una hoja cuadriculada, si uno hace coincidir el borde de la hoja con el borde de la regla, lograríamos, con este ángulo de 90 grados perfecto, que esta línea quede totalmente perpendicular al borde de la hoja. Y lo mismo lo podemos lograr en el lateral. Coloco la escuadra, que coincida totalmente con el borde de la hoja, y de esta manera trazo esta línea. En este caso, para hacer un primer ejercicio, utilizo la hoja cuadriculada, que nos va a ayudar un poco con estas líneas. Bien, ahora, si uno quisiera determinar el techo de esta habitación, de este pasillo, vamos a apoyar el lápiz en este punto que planteamos en alguna zona superior. Si uno podría haber sido acá, acá, depende. Donde cada uno va a posicionarlo donde desee. Y voy a hacer que nuestra escuadra pase, se apoye acá donde yo me, en el punto de fuga, y por este vértice de acá. A partir de acá, voy a trazar, no en esta zona que es la pared del fondo, sino a partir del vértice y para arriba. Lo mismo voy a hacer en este de acá. Coloco el lápiz, me aseguro de que llegue la escuadra, pasa por acá, y a partir de acá, lo trazo. Lo mismo voy a hacer con el piso. Entonces, siempre todas las líneas tienen que estar direccionadas a ese punto, que se llama, en perspectiva, punto de fuga. De esta manera, trazo esta línea de acá. Me aseguro que la escuadra llegue hasta el final de mi hoja. Por acá, hago lo mismo. Bien, ahí ya tendría planteado lo que es el piso, las dos paredes laterales, la pared del fondo y el techo. Lo que vamos a hacer es imaginar que tenemos un piso abaldosado acá abajo. Y lo vamos a dibujar de la siguiente manera. Vamos a guiarnos por estos cuadraditos que tenemos en la hoja cuadriculada, marcando justamente estos puntos. Si no tuvieran hoja cuadriculada, los pueden hacer. Cada 5 milímetros, marcan una línea. Lo que ahora tienen que hacer, es hacer coincidir con la escuadra que pase por el punto de fuga, por cada uno de estos puntos, y trasladarlo hacia abajo. De esta manera. Asegúrense de tener un lápiz bien afilado. De esta manera obtenemos una primera retícula de lo que sería ese piso abaldosado. Pero nos faltan las líneas horizontales. Ay, perdón. Bien. ¿Cómo hago las líneas horizontales? Que deberían, cada vez a medida que van, que se va pronunciando la profundidad, deberían hacerse más angostas. En cambio acá, deberían ser más anchas. Uno puede hacerlo a ojo. Por ejemplo, marco en esta línea de afuera. Acá voy a marcar un cuadradito. En el siguiente, un cuadradito y lo que sería un milímetro. En el siguiente, y así. Voy sumando. También puedo tomar la escuadra y marcar, por ejemplo. Bueno, si en esta puse siete milímetros, en esta le voy a poner ocho. En la siguiente, nueve. Y así voy sumando de a un milímetro cada vez. Sí, podría ser que suban, yo dije de a un milímetro, pero podría ser más o menos espaciado, que vaya más gradual o menos. y acá de nuevo me apoyo en el borde con la escuadra para poder trazar estas líneas horizontales que queden bien, bien perpendiculares. Entonces, coloco acá la escuadra que coincida y hago pasar por este punto y ahí. De esta manera, logro este piso abaldosado con perspectiva a un punto. A un punto de fuga. Le ponemos una tuerza. Bien. Hasta ahí marque. Acá lo puedo ir continuando. ¿Qué más voy a hacer acá? Voy a imaginar una puerta en una de estas paredes. La altura de la puerta la hago estimada, quiero que esté más o menos en el centro de esta pared y voy a trazar acá un punto que se... que es aproximado quiero que mida mi puerta. Ahí voy a trazar una línea desde el piso hasta este punto de esta manera y para trazar lo que sería la parte superior voy a pasar por el punto de fuga y calculo que más o menos este va a ser el ancho de mi puerta y ahora tengo que trazar hacia abajo. Bien. Puedo hacer un detalle de un marco de acá de un cuadradito acá debería cortar si esta línea no y podemos imaginar que vemos acá una pared que corta en sentido totalmente horizontal puede ser con un zócalo acá podría continuar el piso las baldosas de esta manera de esta manera podemos imaginar acá siempre fugado que va pasando por estos puntos esta parte que es la pared no lo trazo pero acá sí en la parte de la abertura de la puerta lo voy trazando me voy fijando que coincida con el punto de fuga que vaya pasando por cada uno de estos puntos que recuerden si no es cuadriculada la hoja no importa lo pueden hacer cada 5 milímetros hasta ahí bien acá habíamos dicho que íbamos a plantearle como un zócalo y me lo comí bueno ¿cómo seguimos? vamos a recortar una silueta aproximadamente de 8 centímetros vamos a dibujar podemos calcar de la pantalla de la compu una silueta en este caso va a ser como de un niño y la repito 3 veces para hacer una comprobación en este ejercicio y la voy recortando una a una estas 3 siluetas y este trabajo en realidad pueden hacer una recortarla y la van calcando para que les queden 3 iguales muy bien una vez que tengo las 3 siluetas las voy a colocar sobre la misma baldosa en la misma tira de baldosas una en la base otra en el medio a la altura de la puerta y otra atrás trato de que sea en la misma fila y que siempre los pies estén apoyados sobre alguna baldosa no la coloco acá en el aire la coloco pisando en la baldosa más o menos que no se me superpongan pero que estén en la misma fila nosotros sabemos que las hicimos todas iguales todas miden exactamente lo mismo sin embargo cuando la coloco en esta imagen realizada en perspectiva puede parecernos que quizás esta es más grande que esta ¿si? en verdad sabemos que son iguales pero nuestra percepción nos puede engañar no es lo mismo que yo las veo así simplemente sueltas o con otra otra organización a verlas colocadas en esta perspectiva que voy a tener otra impresión para ustedes en cuanto a la escala de una figura con respecto a esta habitación ¿cuál de estos niños tendría la escala la proporción correcta con respecto a esta habitación? el niño de acá el del medio o el de atrás ¿cuál se adecua mejor a esta perspectiva? por último y para hacer un trabajo relacionando conocimientos de color vamos a realizar vamos a pintar el fondo de color violeta que es el color complementario del amarillo en el círculo cromático y los personajes los vamos a pintar justamente de color amarillo para generar mayor contraste que es esto que logramos combinando no mezclando sino combinando en una misma imagen los colores complementarios vamos a pintar en este caso estoy utilizando acuarelas vamos a pintar los personajes entonces amarillos y el fondo en tonos violetas podríamos elegir alguna otra combinación de colores complementarios como lo sería el magenta y el verde o el azul y el naranja de esta manera que sin perder el dibujo de fondo voy a ir coloreando las acuarelas me permiten esa transparencia trato de hacer pinceladas largas para que no vayan dejando marcas esta acuarela es muy cubritiva depende de lo que cada uno consiga la forma de trabajar la acuarela es humedecer el pincel y trabajar la pastillita con el pincel varias veces para obtener más intensidad si en el caso de ustedes no es tan intenso van a estar con agua y con el pincel pasando más veces en la pastilla hasta que consigan la intensidad que desean de esta manera en este caso es un pincel chato ven que la punta es chata si no podría digamos podemos encontrar pinceles redondos o chatos son los más conocidos bien y ahí vamos completando fíjense que el pincel lo puedo utilizar así para marcar las líneas de canto en cambio cuando quiero completar grandes planos lo uso ahí le completo el agua y estiro el color que ya puse y quiero completar una zona mayor yo no lo hice pero está bueno si usan acuarela encintar el papel a un soporte un cartón una madera lo que encuentren de esta manera también al ser una hoja un poco fina de poco gramaje van a conseguir que no se les arquee en el secado si no es muy posible que esta hoja después quede con panza digamos en partes bien y la composición final entonces que no se les